de la semana. Más allá del placer, por supuesto, con Vanessa Aguilera, que siempre todos los lunes, bueno, pues es un placer tenerla aquí. ¿Cómo estás, Vane? Bienvenida. Muy bien, encantada, encantada de estar con ustedes nuevamente. Y hoy tenemos un tema bien padre. Claro, porque muchas veces decimos, es que con fulano, fulana de tal, tengo química, que que nos llevamos bien, pero existe la química sexual. Ahí te va. Bien. Es un tema. Sí, tomo nota. Súper importante. Sí, súper importante, porque efectivamente, así como hay personas que conocemos y de inmediato sentimos como, ay, la conozco desde hace mil años. Sí. Y le puedo confiar mi vida entera. Pero hasta que la puedes, hasta la puedes tocar, ¿no? Y hay personas, no sé si les pasa. Por supuesto. Soy muy rara, que que no te gusta mucho que se toque alguien. Sí, se asienta el repele. Hay un repele, ¿no? Sí. Sí. O sea, de la misma manera como podemos sentir esta, esta atracción, por llamarlo de alguna manera, cuando, cuando alguien te cae muy bien, así, a, a, de simple, a, a simple vista, ¿no? Sí, como si nos conociéramos de toda la vida. Exactamente. Este, también puede pasar lo contrario, ¿no? Es, te presentan a la amiga de una amiga y desde que la ves dices, ah, no. Probablemente te recuerde a alguien, algo, por algún motivo, no todo mundo te cae bien. Y fíjate que también tiene que ver con, con, con química, literalmente, con química cerebral, que mi, mi estructura química no combina con la tuya, ¿ok? Y esto, energéticamente es perceptible, ¿ok? Ahora, cuando hablamos en el, en el ámbito sexual, esto también sucede. Ok. Y es un tema bien, bien importante, porque si no existe una química sexual con nuestra pareja, no hay manera que esto vaya a hacer todo lo que puede ser una relación, ¿ok? No quiero decir, no va a funcionar la relación nunca jamás en la vida, puede funcionar, pero va a costar trabajo. Y cuando hablamos de relaciones personales, de relaciones de pareja, esto debe ser fluido, no debe costar trabajo, no debe ser algo complicado, ¿ok? De pensar, de echarle ganas. Claro. Exacto, el mío, qué lindo es. No le puedes echar ganas a esto. Eh, la realidad es que es como ir contracorriente un poquito, ¿no? Claro. Como meterte a un río y querer este. Ajá, ir al revés. Y ir nadando al revés, ¿ok? Oía una psicóloga que decía, hasta en el beso existe una química. Por supuesto. Que dices, me encantó el beso con esta persona, o, o no más no. Es muy lindo, muy linda, pero ya desde el beso nomás. Fíjate, tú lo dijiste en el toque. Con el sí. Ajá. No, este, eh, hay gente que nada más te rosa y y sientes un escalofrío en todo el cuerpo y dices, ay, Dios mío, y el corazón empieza a latir. Sí. Por ahora. Como si hubiera sido Satanás, y no, es una persona muy linda. No, 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 yo. No, yo. Yo estoy, no, yo estoy hablando de un toque lindo. Ah, tú de lindo. O sea, yo me linda. No, no, ya sentiste todo. Y ya sentiste todo, ¿no? Sí. Y hay gente que así, un rocecito, y sientes este repele, este, no me gustó eso, ¿no? A estas cosas hay que hacer caso, definitivamente, porque es nuestra química corporal. Corporal. Diciéndonos, esta persona no combina, no, no hay un match. Y puede ser todo lo linda que sea. Y puede ser una maravillosa persona. Exacto. Se pueden llevar increíble, incluso, eh, en consulta, eh, llegan parejas que, que me comentan, ¿sabes qué? Nos llevamos increíble, nuestra vida, nuestra comunicación es súper padre, pero. Porque sean los mejores amigos. Que sean amigos, exacto. Somos compañeros porque sexualmente no hay este. ¿Cuántas parejas acaban siendo compañeros porque no hubo una química sexual? Pero si se puede perder, porque a lo mejor, y creo yo, que empieza una relación porque hay esta atracción, o existe esta química, y después de cierto tiempo, ¿se pierde? Ya no hay química, ¿qué pasa? Ok, ahí te va, la química no cambia. Lo que se pierde es la espontaneidad, es el, el, el disfrutar juntos, el tener una vida en pareja, todo esto sí se, se puede ir perdiendo, y eso es lo que hay que evitar a toda costa, evidentemente. Pero la química como tal es esta parte como mucho más primitiva. Ok. Que ahí está, y eso no cambia y no se pierde. Hay que alimentarla, para que no, de pronto, pues dejemos de sentir este deseo de estar con nuestra pareja, ¿no? Entonces, si existe esta química de entrada, si cuando conociste a tu marido, que tienes cuarenta años con él, y hoy ya no te inspira absolutamente nada, pero cuando lo conociste, era este, esta cosa del corazón a mil por hora, y te ponías roja, y que eso se llama química, y ahí sigue. Y tiene que ver también las hormonas que hace rato platicábamos. Sí, por supuesto, sin embargo, hay muchos mitos, muchos tabúes, y ya tenemos tema para la próxima, sexualidad después de la menopausia. Ok. Ok. Este. Sí, que es así como, no, ya, ya, ya. Sí, no, no, pues ya, o sea, yo ya. Ya no juegas. O sea, tú ya nada más disfrutas de la compañía. Sí. ¿No? Vamos a platicar acerca de eso. Ok. Próximo tema. Este, pero sí, efectivamente, la química no disminuye, no cambia, porque es precisamente una una cuestión de composición química. Ok. Eso no nos cambia. Lo que sí cambia es lo que traemos acá. Eso es una muy buena noticia. Ajá. Porque si trabajamos lo que traemos en la cabecita, entonces podemos volver a generar esta emoción de estar con nuestra pareja, este deseo de estar con nuestra pareja, este deseo sexual, independientemente de la edad que tengamos, señores y señoras. Claro. Recuerdo una vecina que me decía hace muchísimos años, es que yo en posición vertical, para mi marido soy una tonta. Todo lo hago mal, no sirvo, me regaña, bueno, todo el día es, pero en posición horizontal me vuelvo. Claro que ella no quiere. Yo no sé si tenga que ver con la química o no, pero si ya no tienes una buena relación de pareja, si ya no admiras a la pareja y sabes que es tu pareja no solo no te admira, sino que le pones tache a todo lo que tú haces, pues yo no sé si tenga que ver la química o no, pero no puede separar el día de la noche o el momento de la relación sexual con la relación de pareja de 24 horas. Claro, y esa es una otra trampa bien grande, porque puede existir una química sexual entre ellos dos impresionante y que tengan una relación sexual increíble, pero el resto de la relación está horrible. Y muchas parejas se quedan juntos, no teniendo una buena relación de pareja, no teniendo esta comunicación como podría fluir increíblemente, que al contrario, que se lleven mal, que estás recibiendo humillaciones todo el tiempo y demás, pero permanecen ahí porque la relación sexual es increíble, porque tienen mucha química. Sí, y la realidad es que no se vale, ¿no? Sí, hasta hay alguna frasecita por ahí, ¿no? Porque eso empieza a generar una relación tóxica, en donde la sexualidad es increíble, pero todo lo demás es horrible, entonces me trago todo lo demás por tener una relación sexual increíble, híjole, tampoco es lo lo ideal. Bueno, hay quien se traga todo lo demás por tener una camioneta en la puerta. Dinero. Exactamente. Vamos a una pausa, no nos tardamos nada, estamos aquí en confianza, regresamos. Estamos hablando de esta famosísima química sexual con Vanessa Aguilera, que es nuestra sexóloga de cabecera, piecera, box spring. Por cierto, habrá que cambiarle también, ¿no? No tiene que ser en la cama. No nada más en la cama. Ay, no, por Dios, hay que. Bueno, por Dios, diles a muchas. Sí, 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 hay que tener imaginación. Oye, esos sillones. Tántricos o con gran. Esos silloncitos. Sillones tántricos. Sí. Eh, si ya te echaste todo el Kama Sutra y lo has practicado, perfecto, usa un sillón, si no, la verdad es que nada más te vas a confundir y vas a decir, ¿y esto dónde se pone la cabeza? ¿Dónde? ¿Cómo, cómo va el asunto? Ok, ok, ok. No. Si no hace falta, no hace falta tener aditamentos. Es más la imaginación. Ok, ok. No hace falta. O sea, la realidad es que hay que hay que trabajar con lo que se tiene. Bien. Y si se tiene química, bueno. Sí, nos quedamos en eso, que muchas personas se quedan en una relación de pareja únicamente por la química sexual. Otras por la economía. Por el coche. Claro. Sí. Pero tenemos, y para esto son estos espacios para aprender de sexualidad, pero también para entender que la sexualidad es una parte de la relación de pareja. Es una parte y es una parte súper importante. Muy importante. Muy, muy importante de la relación de pareja porque de verdad, si, si este pilar es como una mesa, ¿no? Sí, si le falta la pata. Si le falta una pata, pues no, o sea, se cae. Esta es una de las patas de la relación y definitivamente es bien, bien importante. Tanto en el caso de si existe química que si no existe química. O sea, va a ser una pata súper fuerte o va a ser una pata que esté cayéndose todo el tiempo, ¿no? Este, la química es tan, tan fuerte y tan palpable, de verdad, que se puede sentir incluso a metros de distancia. O sea, puede haber una persona ya que tenemos una química fuerte y hasta ya. Sientes la energía. Sin conocerla, se siente. Claro. Es impresionante. Y al revés también. Y al revés también. ¿No? Así de. Sí, que sientes el rechazo. O acá la ya. No, no se siente padre. Entonces, a ver, como para hacer un resumen de esto, si están iniciando una relación de pareja y no hay química, tú dirías. Entonces, quédense de amigos. Next. Sí, sean muy buenos amigos. Sí. Definitivamente. Puede ser o puede no haber nada. Definitivamente. Pero no te metas a una relación por conveniencia, porque es muy lindo, por lo que quieras, si no hay química. Así es. Así es. Si hubo química y se perdió lo que tú decías, Sara. Recupera. ¿Cómo se recupera? Recupera en la química. Y esto es, de verdad, conectando con nuestra parte más primitiva. Con esta parte de instinto animal, por decirlo de alguna manera. Porque si tuvieron química y ya no se siente, la química no se pierde. Ahí está. Ok. Y hay que reconectar con nuestra, eh, nuestra, nuestro yo. De los inicios. De los inicios. Este, por supuesto, sanar la relación en las partes que esté, que esté dañada. Y eso definitivamente va a hacer que la química aflore nuevamente. Y ahí los dos tendrían que estar en el mismo canal. Claro. O sea, a lo mejor yo como mujer quiero que esto se retome y demás. No, a lo mejor la otra parte ya hizo química con otra. Exactamente. Ya los tres ya no cabemos, ¿no? Ahora, la química no se hace. La química existe o no existe. Ok. Así. No la venden en ningún lado. No la venden en ningún lado. No hay pastillas. No hay pastillas. No hay pomada. Fíjate, ahorita acabas de decir algo bien interesante. No la venden en ningún lado. En algunas sex shops venden, bueno, en todas, venden feromonas. Estas son feromonas sintéticas, evidentemente. Este, y funcionan para algunas personas, para algunas no. Bueno, X, ese es otro tema. Todos los seres humanos generamos feromonas, ¿ok? A través del sudor. Pero, ¿qué sucede? Desde ahí te puedes dar cuenta de la química. Hay gente que, sin estar sudada, ¿eh? O sea, no... El humor. El humor famoso. Exactamente. El humor. Que, que está aquí al lado y dices, huele feo. Bueno, la, la mujer que está al lado puede... Puede oler a este mismo hombre y decir... ¡Delicioso! Dios mío, qué delicioso huele este hombre. Claro. Esa es la química. Cuando, cuando, no, el olorcito... Dices, no hay match, no hay química. Sí. Y no va a haber. Y no va a haber. Por muchas ganas que le ponen. Sí. La química está o no está. Ahora, de preferencia bañaditos está mejor. Ay, bueno, toda la vida. Sí. Pero, incluso, este humor... Claro. ...aunque venga saliendo de la regadera... Ya no... ...se percibe. Claro. Y las lociones, perfumes y eso que según te ayudan a traer al hombre o a la mujer o lo que sea... Es lo que decíamos de las feromonas. Es lo mismo. Este, si debajo de esa loción hay una química que no va contigo... No más no. No va a haber manera. Pues sí. Y el olfato lo percibe. El olfato lo percibe aunque no percibas un aroma. No, no. Es como... No sabes por qué, pero dices, no puedo. No. Claro. Sí, no. Vanesa, ¿en dónde te encontramos? Porque yo sé que ahorita hay muchos que dicen, ¿y cómo la voy a recuperar con mi pareja? Exactamente. Que sí se ha visto, ¿no? Muchas parejas en esta segunda luna de miel que además llegan con más fuerza y con más experiencia que a la primera. Por supuesto que sí. Ojalá que todos tengan mis mejores deseos. Y con más conciencia, que eso es lo más padre. Sí. Mi teléfono 442-88-110 y en Facebook estoy como Vanesa Aguilera y en Instagram Vanesa Aguilera B. Muy bien. Muchísimas gracias. Te esperamos dentro de ocho días que ya tienes temas. Ya tienes varios temas. Y además otro podría ser también las feromonas, tomadas, inyectadas, producidas. Me parece eso. Si el pensamiento tiene algo que ver con este tema. Uf, todo. Uy, no, bueno. No, bueno, ya nos abran, nos abran las puertas. Tienen muchos temas, sí. Así es. Pues vamos con David Estrada. Exactamente. Vamos a ver una cápsula respecto a la reina Isabel, que bueno, sabemos que acaba de fallecer. Vamos a conocer un poco de su historia. Vamos a ver. No. No. ¡Gracias!